Un reconocido dirigente del Partido Liberal manifestó que todavía líderes del Partido Nacional le consultan al expresidente Hernández para tomar decisiones en el partido. No, eso es falso. Yo creo que al presidente le pedimos a su familia con mucha fortaleza que Dios los cuide. Él se esté enfrentando a un proceso duro y la justicia norteamericana es la que va a decidir si su grado de inocencia o su grado de responsabilidad. El presidente que va a estar pensando en este momento de política o del partido sí está afrontando un tema muy personal, así que esos temas sí vienen a distorsionar la realidad.